... Fui designado el día viernes por nuestra Jefatura de Policía como el nuevo director de la zona acá de Zaspeña. Así que ya estuve trabajando viernes, sábado y domingo en esta ciudad, conociendo las comisarías. En Zaspeña ya se han organizado operativos de prevención, cambiando un poco el ritmo ya de los otros operativos que se venían dando. Así que bueno, solamente quiero pedirle a la ciudad de Zaspeña que me acompañe, que está abierto este director a cualquier incomodidad que pueda surgir. Y bueno, vamos a hacer el máximo del esfuerzo para que esto siga mejorando, o que mejore más de lo que venía sufriendo la ciudad. Yo tengo una forma, otra visión, que cada jefe de jurisdicción es el que tiene que manejar su jurisdicción. O sea, los móviles que tiene esa jurisdicción van a seguir circulando allí, en la zona más crítica. Y lo que vamos a hacer con el 9-11 es reforzar esos lugares donde hay más inseguridad o robo o arrebato. Otra de las estrategias que tengo ya pensado es trabajar uniformado y de civil, policía de civil. Amén a eso, lo que yo voy a hacer es reforzar con otras divisiones, como dice, droga, investigaciones, esas jurisdicciones donde hay más delitos. Y lo que venía viendo era que iban a una jurisdicción varios móviles de otras comisarías, y bueno, y queda un espacio en esa que a lo mejor ahí era, creo yo, que ocurrían los delitos. Cuando otras móviles estaban en otros lugares, bueno, ocurrían estos delitos. Pero bueno, como yo siempre digo, yo parto del día viernes a la tarde, hacia adelante, así que esa forma de trabajar lo voy a implementar. Y si no tiene resultado, bueno, vamos a ir buscándole otra forma de trabajo como para brindar seguridad a Zaspeña. Policía uniformado y civil, esa va a ser mi forma de trabajar. Los arrebatos yo entiendo que a veces el uniformado es visto desde lejos y a veces es imposible, entonces van a trabajar el personal de civil. Yo voy a continuar como venía el general Espíndol.